Nina Baitiare, ya me tomé mi primer café, espero que ustedes en casa y en el trabajo ya hayan hecho lo mismo. Mucho ánimo, desde aquí ya se ve el fin de semana, como dicen en la producción. Y estoy lista con la información deportiva porque la Federación Mexicana de Fútbol informó que la FIFA sancionó. Teral se llevó todo, fue la Copa Oro, la Nations League, ahora el juego de estrellas, la verdad. Pero bueno, seguimos diciendo que somos el gigante de la CONCACAF. Ahora vamos a repasar las acciones de este encuentro de la Liga MX contra la MLS. Es porque Chucho Ramírez renunció a su cargo como presidente de la Liga Italiana, se suma a la de Inglaterra y a la de España. Y no quieren prestar a sus jugadores internacionales para los duelos de la fecha FIFA a las elecciones. Por ejemplo, Argentina es una de las más afectadas. Para poder negociar con las ligas de estos países para ver de qué manera se puede hacer un permiso especial para que los jugadores al regresar a su país no tengan que hacer una cuarentena, que es también la que pide el gobierno, porque de verdad sí va a estar muy afectada la fecha FIFA. Si estas elecciones no pueden contemplar con todos sus jugadores, porque si ahí se están jugando su manera de ir o no a un mundial. Hasta aquí la primera parte de los deportes, regreso con ustedes. Tabla, a ver qué dice. Está feliz de la vida Fabiola y nosotros estamos igual que ella. Y ahora hablando del fútbol mexicano, Fernando Madrigal, jugador de la América, habló sobre las críticas que hay hacia las águilas, donde comentan que solo le han ganado a los equipos que se ubican en los últimos lugares de la tabla. A ver qué dice. El PSY, ¿contra quién le va a tocar? Miren, la creatividad no tiene límites y por eso vean este caso, el de un joven originario de la comunidad Otomí en...